Hola chicos que tal como estan? Hoy les traigo un nuevo metodo para que optimicen su PC Y puedan aumentar los FPS en Fortnite Ok chicos Cuando lleguemos a los 100 suscriptores Que bueno tienes que suscribirte Lógicamente para que cuando lleguemos A los 100 suscriptores yo suba Un nuevo programa que optimiza el Fortnite Una bestialidad Así que Suscríbanse cuando lleguemos a los 100 suscriptores Yo estaré subiendo un programa Que aumenta los FPS Una barbaridad Aumenta al menos 20 FPS Claro si no tienes la computadora Tan optimizada Pero si ya la tienes optimizada te va a subir Solo unos 10 o 15 Que seria tambien una bestialidad Asi que por favor suscríbete Para que cuando lleguemos a los 100 suscriptores Ya puedas tener o puedas jugar Fortnite Bestialmente Y puedas ganar muchisimas partidas Asi que sin mas nada calvar Empecemos con los nuevos metodos de como optimizar el Fortnite Hola chicos Antes de empezar el video Como pueden estar observando Acá me va a 30 FPS pegados Estos 30 FPS Antes eran 15 Imaginense lo que pueden hacer ustedes Si su PC no esta tan optimizada como la mia Yo si la he optimizado Pero mi PC es una porqueria Porque el procesador Bueno Alguien me robo mi procesador Y me pusieron uno peor Bueno Después se los contaré Pero bueno Ahí como pueden ver Ahorita mismo va a 30 FPS pegados Pero escuchenme Antes me iba Esto en vez de 30 Me iba a 15 Y en una partida Iba a 11 Antes Lógicamente Ahorita en una partida Va a 25 FPS Que bueno No es la gran cosa Pero si ayuda en una partida Entonces Yo también le puedo subir Un poquito más de FPS Esto me ha llegado A 35 Pero tengo que configurar Mi tarjeta gráfica Sin más nada que decir Empecemos el tutorial Hola chicos Que tal como saben Mi nombre es George Y es que estamos en un nuevo video Como pueden estar observando Ya estamos en mi monitor En mi pantalla pues Bueno Lo único que tenemos que hacer Son Cuatro pasos O tres O bueno Los vamos a ir contando Ok Primer paso Tenemos que Vaciar la papelera de reciclaje Acá tenemos Que vaciar la papelera Luego de esto chicos Tenemos que abrir Una carpeta normal Ok La abrimos Tenemos acá Ok Le damos clic derecho Le damos propiedades Y luego nos vamos A configuración avanzada Del sistema Una vez acá adentro Tenemos que revisar El rendimiento Como pueden estar observando acá Dice rendimiento Y nos vamos A configuraciones Luego de estar En configuraciones Le vamos a personalizar Y vamos a quitar Todas estas pestañas O sea Esto va hasta así Va a estar así Y ustedes tienen que darle A personalizar Y quitar todo Así Que esté todo en blanco Ok Lo van quitando 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 Hasta que lo quiten Todo Vamos a darle Aplicar Luego de esto Vamos a tener que aceptar Y volver a configuración Nos vamos A opciones avanzadas Luego de esto Tenemos que ajustar Para mejorar El rendimiento De Y le pulsamos Programas Una vez ya Le hayan dado A programas Tienen que darle En cambiar Y bueno Una vez acá adentro Que tienen que hacer Poner la cifra De 14.000 Así Luego le damos Establecer Aceptar Y listo Y listo Chicos Luego de esto Le damos Aceptar Cerramos Todo esto Ok Ok Cerramos Todo Todo Ya estamos Acá En la pantalla Principal Y lo que tenemos El tercer paso Que tenemos que hacer Es irnos A abrir A abrir una carpeta Nueva Como pueden estar Observando acá Que tenemos que hacer Ponerle El nombre De Escritorio Ahí Lo tenemos Luego de esto Que tengan Si tienen Todo esto Full Con razón Los juegos Le van Muy mal No tienen que tener Absolutamente Nada acá En realidad Yo tengo Una carpeta Escritorio Igual a esta Pero la cambié Por el nombre De carpeta Bueno Si tienen Muchos juegos Acá Lo que Hey Interrumpo este video Porque necesito Que te suscribas Y que dejes tu comentario Al final del video Para ver si te gustó Los datos Que te di Para aumentar Los FPS En Fortnite Sin más nada Que decir Ya que te suscribiste Podemos seguir Lo que tienen que hacer Es crearse la carpeta Y ponerle los juegos Ahí O sea Todo esto Así Lo van poniendo Y listo Bueno esto vamos a dejarlo afuera Porque es el cuarto paso Luego de haber hecho Todo esto Les estaré dejando Un link Allá abajo Para que Bueno Revisen esto Ok Tienen que descargárselo El servidor es de Mediafire Y bueno Entramos acá En FPS Fortnite Bajo recurso Entramos FPS Fortnite Aquí donde dice Ajuste Tenemos que copiar Todo esto Chicos Porque Nos van Nos van a quitar Muchísimos requisitos Por ejemplo Del Fortnite Ok Como por ejemplo El pasto La resolución Va a bajar mucho Y así El Fortnite Le va a correr Muchísimo mejor Bueno Otra cosa Que hay que hacer Para Estos ajustes Hay que ponerlos En Fortnite Ok Que hay que hacer Esto no le va a dañar El Fortnite Ni nada chicos Tenemos que darle a Window Y le damos a R Se nos va a abrir Que ya sería Lo último Luego de esto Luego de esto De haber copiado Los ajustes De los FPS De Fortnite Tenemos que copiarlo Acá Pegar Reemplazar los archivos En el destino Boom Listo Y al Fortnite Le va a correr A unos 100 FPS De verdad 100% Real no fake Bueno chicos Ya creo que eso fue todo Ah Otro dato Que les estaré dando Es este Vamos a ponerle Window Más R De nuevo Luego de esto Vamos a tener que poner Tenemos que poner Por ciento Ten Por ciento Ok Te vamos a aceptar Luego de esto Le va a salir Muchísimas cosas Acá Vamos a tener Que darle Control E Luego de haber seleccionado Todo esto Le damos Eliminar Y las cosas Que no se pueden borrar Solo tienen que darle Omitir Omitir Y listo Eso ya sería todo Chicos Espero que les haya gustado El video Otra cosa Es que ya van a poder Correr el Fortnite A 100 FPS No mentira No les va a correr A 100 Pero si les va a correr Muchísimo 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 FPS Más de lo que tenía Bueno ya Haber eliminado Todo esto Esto acá O si quieren Lo borran Y bueno Ya eso sería todo Chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Y si fue así Me regalas tu like Tu suscripción Y tu comentario Bueno ya Eso fue todo Déjame tu like Si te funcionó Y tu comentario También Si Bueno si te sirvió Lógicamente Y tu suscripción Si Bueno si te sirvió De mucha ayuda Si fue todo Espero que les haya gustado Chao Y hasta la próxima Chau Gracias.